Sabes, al final, cuando se encuentre conmigo, me va a dar un abrazo, y me va a decir, te amo, esa va a ser la frase cuando te encuentre, un abrazo, si eso es que llena la vida, y te va a poder decir, con su propia voz, como él haga la... Y yo quiero que tú se lo dedicas a todo el sol, quiero que tú me dedicas a ese Dios, tú eres el número, mi rey, tú eres más grande que un partido de tu, por el Señor, tú eres más grande que yo, que cualquier programa de televisión es un puntador, tú eres más grande de Dios, que mi novio, que mi novia, tú eres más grande que mi familia, tú eres más grande que mis sueños, que mis proyectos, tú eres más grande de Dios, que todo lo que yo quería para llegar a ser, poseer, tú eres más grande de Dios, mucho más grande, mucho más grande, que todo. Y oye Dios, a partir de hoy, a partir de hoy, trabajaré, bueno, quiero que te vayas a vivir, en uno de los tres, porque es nueve, el número, uno, uno, Señor, en mi corazón. Vamos, vamos tan bien, Iquitos, a ver, se anda tus ojos y vas a vivir terminando mi opinión del libro de tus problemas y de tu identidad en los puestos, ¡eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!